Todo a Cristo yo me rindo Con el fin de serle fiel Para siempre quiero amarte Y agradarle solo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Todo a Cristo yo me rindo Y a sus pies postrado estoy Los pecados he dejado Y les sigo desde hoy Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Todo a Cristo yo me rindo Y de todo corazón Yo le entrego alma y cuerpo Busco hoy su santa unción Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firmamento El firmamento Y las estrellas mil Al oír tu voz En los potentes truenos Y ver brillar El sol en su cenil Mi corazón entona la canción Cuán grande ser Cuán grande ser Mi corazón entona la canción Cuán grande ser Cuán grande ser Cuán grande ser Cuando recuerdo Del amor divino Que desde el cielo Al Salvador envió Aquel Jesús Que por salvarme vino Que por salvarme vino Y en una cruz Sufrió y por mí murió Mi corazón entona la canción Cuán grande ser Cuán grande ser Cuán grande ser Cuán grande ser Mi corazón entona la canción Cuán grande ser Mi corazón entona la canción Cuán grande ser Cuán grande ser Cuán grande ser Cuán grande ser Cuando el Señor me llame a su presencia Al dulce hogar, al cielo de esplendor Le adoraré, cantando la grandeza De su poder y su infinito amor Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él En el monte Calvario estaba una cruz Emblema de afrenta y dolor Y yo amo a Jesús Que murió en la cruz Por salvar al más vil pecador Oh yo siempre amaré A Jesús Y en sus triunfos mi gloria será Mi gloria será Y algún día en vez De una cruz Mi corona Jesús Me dará Aunque el mundo desprecie La cruz de Jesús Para mí Para mí Tienes una atracción Porque en ella llevo El cordero de Dios De mi alma La condenación Oh yo siempre amaré A Jesús Y en sus triunfos Mi gloria será Mi gloria será Mi gloria será Y algún día en vez De una cruz Jesús En la cruz Mi gloria será 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 El gloria será Amor de Dios Su inmensidad El hombre no Podría contar Ni comprender La gran verdad que Dios al hombre pudo amar Cuando al pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén Dios le sacó, más prometió, un Salvador también Tu amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal Por las edades durará, inagotable, raudal Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel Y cada hombre un escritor Y cada hoja un pincel Nunca podría describir el gran amor de Dios Que al hombre pudo redimir de su pecado atroz Tu amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal Por las edades durará, inagotable, raudal Y cuando el tiempo pasa, con cada reino mundanal Y cada reino caerá Con cada trama y plan carnal El gran amor del Redentor Por siempre durará La gran canción de salvación su pueblo cantará Tu amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal Por las edades durará, inagotable, raudal Cuando desperté, ahí estabas tú Aquella mujer con la que soñé Le vestí la piel, sus labios besé Y en su corazón, ahí me refugié Late el corazón, late hoy por vos Y si canto yo, canto para ti Que mi vida entera, toda te la doy Ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz, diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Me conoces bien, siempre te amaré Aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poeta, tu razón de ser Tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento, serás mi edén Mi eterno romance, confidente fiel Niña consentida, amor de mi ser Agua de este río que yo beberé Tu poeta y tu verano Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz, diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Música 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 Tu poeta y tu verano Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz, diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Soy un niño enamorado El diseño de tu sueño en mi plantado Consentida, mariposita Prisionera de este amor Que no se rinde Que no se rinde En pecado yo vivía En tinieblas y en error Mas la mano de Jesucristo Me tocó Y salvo yo soy Me ha tocado Sí, me ha tocado Sí, me ha tocado Y ahora sé Que el salvador Sana, salva Y viene por mí Y me ha tocado Cristo el Señor Desde que encontré Al maestro Jesús Desde que lavó Mi ser Nunca dejaré De alabarle Hasta que regrese Hasta que regrese Otra vez Me ha tocado Sí, me ha tocado Y ahora sé Que el salvador Sanar Salvar Y viene por mí Me ha tocado Cristo el Señor Me ha tocado Sí, me ha tocado Sí, me ha tocado Y ahora sé Que el salvador Sanar Salvar Y viene por mí Me ha tocado Cristo el Señor Sublime gracia Del Señor Que a un infeliz Salvo Fui Ciego Más Hoy miro Yo Perdido Y Él Me halló Su gracia Me Enseño A Tener Mis dudas Desahuyentó Oh Cuál Precioso Fue Mi ser Cuando Él Me Transformó De mi Maldad Me Libertó Mi salvador Mi salvador Me rescató Y como el mar Fluye su amor Sublime gracia Y amor En los peligros En los peligros Y aflicción Que yo he tenido aquí Su gracia siempre me libró Y me Y me Que hará Al hogar De mi Maldad Me Libertó Mi salvador Me Rescató Y como el mar Y como el mar Fluye su amor Sublime gracia Y amor Y cuando En Sion Por siglos mil Brillando Esté Con el sol Yo Cantaré Por siempre Por siempre Ahí Su amor Que me Salvó De mi Maldad Me Libertó Mi salvador Me Rescató Y como el mar Fluye su amor Sublime gracia Y amor Sublime gracia Y amor Dios está aquí Dios está aquí Tan cierto Tan cierto Como el aire Que Respiro Tan cierto Como en la mañana Se levanta El sol Tan cierto Que cuando Le hablo Él me puede Oír Dios está aquí Y él se gusta En la alabanza De su pueblo Pues sé que nos Está hablando Y transformando Por medio de su Espíritu De amor Dios está aquí Dios está aquí Se siente fuerte Su presencia Entre nosotros Más fuerte Más fuerte Y más brillante Que en la luz Del sol Nos manda Su mensaje De amor Dios está aquí Dios está aquí Tan cierto Que cuando Le hablo Él me puede Oír ¿Quién me puede Dar perdón Solo de Jesús La sangre Y un nuevo corazón Solo de Jesús La sangre El rescate eficaz Solo de Jesús La sangre Trajo santidad Y paz Solo de Jesús La sangre Precioso Es el raudal Que limpia Todo Más No hay otro Manantial Solo de Jesús La sangre Veo para Mi salud Solo de Jesús Jesús La sangre Tiene de sanar Virtud Solo de Jesús La sangre Precioso Es el raudal Que limpia Todo Más No hay otro Manantial Solo de Jesús La sangre Precioso Precioso Es el raudal Que limpia Todo Más No hay otro Manantial Solo de Jesús La sangre La sangre Que todo lo que soy Bendiga al Señor Su nombre Su nombre santo es Con todo mi ser Cantaré Su nombre alabaré Sale el sol Es un nuevo amanecer Es tiempo de adorar otra vez No importa No importa lo que venga No importa lo que venga Mi anhelo Es que me encuentre Cantando hasta que se ponga el sol Que todo lo que soy Que todo lo que soy Bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser Cantaré Su nombre alabaré Tu amor Es grande Eres paciente Y bondadoso Es tu corazón Por todo lo que has hecho Yo seguiré cantando Diez mil razones Diez mil razones Para alabaré Que todo lo que soy Bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser Cantaré Su nombre alabaré Su nombre alabaré Su nombre alabaré Que todo lo que soy Que todo lo que soy Bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser Cantaré Su nombre alabaré Su nombre alabaré Su nombre alabaré Su nombre alabaré Y en ese día Cuando ya no tenga fuerzas Y se acerque ya el final Aún así te seguiré cantando Por diez mil años Por diez mil años Por diez mil años Y la eternidad Que todo lo que soy Bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser Cantaré Cantaré Su nombre alabaré Su nombre alabaré Su nombre alabaré Quieriendo te ofrecer Algo de valor Que te bendiga a ti Te doy más que una canción Pues sólo una canción No es lo que esperas de mí Tú buscas en mi interior No te puedo engañar Tú miras mi corazón Estoy volviendo al corazón De la adoración Y se trata de ti Sólo de ti Sólo de ti Perdóname por haberme desviado Hoy se trata de ti Sólo de ti Cristo Soberano rey No sé cómo expresar Lo que mereces tú Aunque no hay mucho en mí Todo lo que soy Pertenece a ti Te doy más que una canción Pues sólo una canción No es lo que esperas de mí Tú buscas en mi interior No te puedo engañar Tú miras mi corazón Estoy volviendo al corazón Estoy volviendo al corazón De la adoración Y se trata de ti Sólo de ti Cristo Perdóname por haberme desviado Hoy se trata de ti Sólo de ti Cristo Perdóname por haberme desviado Estoy volviendo al corazón Estoy volviendo al corazón De la adoración Y se trata de ti Sólo de ti Sólo de ti Cristo Perdóname por haberme desviado Hoy se trata de ti Sólo de ti Cristo Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas a mi aflicción Buscando respuestas y contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí Que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos Tu intervención A veces me hablaste A veces me hablaste de una vez Y en otras tu silencio solo escuché Qué interesante Tu forma de responder Y aprendí Y aprendí Que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Al final será Es parte de un discípico Cómo ya los vas Todo bien saldrá Al final será Yo no te quedaré Mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito, todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora mi canción. Por eso, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada, ante el trono celestial, yo puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias, gracias Señor, tú eres digno, tú eres digno. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús.